Los alcaldes derrotados en las pasadas elecciones estatales de Quintana Roo andan buscando las causas de su fracaso en circunstancias ajenas a ellos porque les resulta imposible creer que siendo tan buenos capaces, eficientes y hasta guapos los electores de sus municipios les hayan dado la espalda negándoles cruelmente la posibilidad de reelegirse en el cargo por otros tres años cuando lo primero que deberían hacer es una introspección de sus propios errores y mal desempeño pero cuando la soberbia del poder les nubla la mente es mejor echarle la culpa a terceros como el engaño a los electores la elección de estado, las campañas sucias de sus adversarios la violencia política de género o de plano el burdo fraude electoral y con base en estos argumentos enderezar toda una defensa legal y mediática para revertir los resultados que no les fueron favorables en las urnas aunque de antemano sepan que será casi imposible ganar en los tribunales o persuadir a las audiencias este es el nido síguenos en todas nuestras redes sociales luces del siglo suits de siglo su función del siglo el libro el libro emano en la edad y emano los el libro está Gold